Heineken presenta, una producción de Devil Records Montevideo hunde Un documental sobre las bandas La hermana menor Hablan por la espalda Dante Inferno Santa Cruz Lunes 15 de septiembre, Sala Cita Rosa, 21 horas Documental y las bandas en vivo Anticipadas en Red UTS y Sala, 100 pesos Apoyan, Coutinho, Urbana, Costado y Garrido NA, Cobre Leopold, Sala Cita Rosa Blues Bar, ORT, DelUruguay.net Va por vos y TV Ciudad, organiza, dale producciones Para vos y TV Ciudad,